Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal, en esta ocasión hablaremos de las declaraciones de Eugenio Chicas del FMLN en una entrevista televisiva. Escuchemos esas estrepitosas declaraciones. Yo creo que una elección como la que acaba de pasar pues nos ha permitido, ha hecho, la población decidió que el Frente tocáramos fondo en materia electoral. Yo creo que una elección como la que acaba de pasar pues nos ha permitido, ha hecho, la población decidió que el Frente tocáramos fondo en materia electoral. A día de hoy sigue con traumas. Donde el FMLN, nosotros como FMLN, debemos de tener una apertura, abandonar el hegemonismo, abandonar el vanguardismo que nos hizo mucho daño en todo este periodo porque nos creíamos los únicos. ¡Huele a historia! Y yo le preguntaba, le hice la misma pregunta a Shafik en su momento y me dijo, fue una equivocación no haber escuchado las críticas internas en el partido. Algunos señalamientos no son válidos, solo se han hecho para destruir y desacreditar. Específicamente cuando, creo que esa declaración o ese punto en específico, lo hizo cuando tú en particular dijiste de que no tuviese el gobierno ni el partido tuvo la capacidad para apartar, denunciar todos aquellos indicios de corrupción que en su momento casi, casi, y digo es la palabra, eran evidentes dentro del partido. De hecho, ahí hay casos judicializados, no estoy diciendo que están. ¿Cierto? Eso fue parte de lo que tú dijiste. Por eso señalo, hay múltiples causas que nos llevaron a la debacle electoral y efectivamente no escuchamos, no supimos escuchar y no supimos ver las señales que nos daba la realidad política, que mucha gente las leía y las veía, pero que en nuestro hegemonismo partidario no las quisimos ver. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Para aquellas señales de corrupción que empezaban a ver en nuestras filas, ir de frente y resolverlas y denunciarlas. Sin embargo, Chafik dice que fue un tema de debate interno y que la conclusión a la que llegaron fue no nos conviene que nosotros denunciemos porque nosotros mismos nos vamos a hacer daño. Es que ese es el error. Es un gravísimo error. Un gravísimo error en el sentido de que... Para cualquier partido político, ¿no? Es el principio aquel de que los trapos sucios se lavan en casa y como es compa, pues ahí vamos a tratar eso adentro. Y la vida nos ha dado una enorme lección. Las cosas de política no pueden ser cosas internas. Las interioridades de un partido en el mundo público en el que vivimos tienen que ser aspectos que deben de tratarse abiertamente. Pero no solo el tema de la corrupción, temas de nepotismo. No supimos enfrentar temas de nepotismo y resolverlos oportunamente. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Tú crees que tiene validez eso desde el punto de vista de cómo quizás la nueva generación con la cual se nutre el partido Nuevas Ideas es una generación que no, digamos, que no nació, sino que es una nación que nace después de los acuerdos de paz? Es un partido con una representación de liderazgo, si lo queremos ver desde el punto de vista le guste o no le guste a alguien, el hecho de que sus diputados, la mayoría, son jóvenes. Yo creo que el tema de fondo es que el partido de Bukele legalmente está, legalmente es un instituto político, pero políticamente es apenas un movimiento. No tiene mayor organicidad, sin embargo, nos ha dado una lección muy importante en cuanto a la esperanza que tiene la gente porque resuelvan los problemas estructurales del país. De acuerdo, pero eso ha pasado siempre en la historia de los partidos en las elecciones. Y así como suben, así pueden bajar. De acuerdo. Y así como suben, pueden bajar. Pero vuelvo a tu pregunta. Pero regresando al punto, la capitalización de votos que tienen Nuevas Ideas, creo que no la ha tenido en dos, ¿cómo se llama? En dos periodos electorales, de alguna manera pone en tela de juicio ese argumento que tú planteas, que no tiene, que es solamente un solo movimiento. Es que no lo descalifico, no, lo caracterizo. Ah, ok, ok. Lo caracterizo. O sea, ¿por qué es un movimiento y por qué conceptualmente no es un partido? Aunque tenga legalidad. Porque primero no tiene un programa. O sea, no hay un programa. Por ejemplo, incluso este gobierno, tal como lo señala la Constitución, no tiene un programa de gobierno. No lo ha podido demostrar hasta hoy. Pero volvamos a nuestro punto. Pero si los países en 40 años, perdón, si el país en 40 años con los partidos tradicionales como el que tú, al que tú perteneces, aún con programa, no han logrado resolver los problemas, ¿qué puedes estar esperando de un problema? Si lo que necesitas es alguien que te resuelva los problemas. No, pero en dos años, ya en 60 días, este gobierno arriba a dos años. Y mi pregunta es, ¿y cuáles son los problemas estratégicos que Bukele ha resuelto tras dos años de gobierno? El principal, muchos le atañan que ha sido exitoso el tema de cómo enfrentó la pandemia del COVID-19. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Del gobierno anterior, Bukele heredó 147 obras en proceso de ejecución, incluidas las que está inaugurando como el Bypass para el Puerto de la Libertad. El gobierno anterior, Bukele heredó 147 obras en proceso de ejecución. Es una obra que ustedes... etcétera. Pero me pregunto, ¿cuáles son las obras que Bukele está inaugurando que no correspondan? Bueno, ahorita, concluir el aeropuerto en los próximos meses, esa no es obra de este gobierno. El presidente Bukele dio a conocer en las redes sociales que en las próximas 48 horas daría 10 anuncios importantes, de los cuales ya fueron anunciados 4 de ellos. Veamos cuáles son a continuación. El primer anuncio es la donación de 150.000 vacunas contra el COVID-19 por parte del presidente de China, Xi Jinping, y que arribarán al país este martes por la noche. Estas son adicionales a las 2 millones de dosis adquiridas con fondos propios a la farmacéutica Sinovac. El segundo anuncio fue que este lunes termina la vacunación a todos los maestros del sector público y que inicia con los maestros del sector privado para finalizar este miércoles 7 de abril y luego con los maestros universitarios. El anuncio 3 es que a partir de este miércoles inicia la vacunación con las personas que tienen enfermedades degenerativas crónicas y con adultos mayores. Además que el lunes 12 de abril se inaugurará el megacentro de vacunación con capacidad para atender 10.000 personas por día, lo que pondrá un ritmo de 30.000 personas diarias. El cuarto anuncio es que a partir de este lunes inicia la entrega de paquetes alimenticios en Chirilagua, San Miguel y Concepción Batre, Susultana. Serán dos municipios por día hasta cubrir todo El Salvador con la entrega de los alimentos. Añadiendo que este martes se entregarán en los municipios de San Alejo, La Unión y Ereguayquín en el departamento de Usulutana. Una mayor rapidez y eficiencia se logrará con la nueva estrategia del megacentro de vacunación contra el COVID-19 anunciado por el presidente de la república, lo que permitirá que la meta de vacunación se efectúe incluso antes de lo previsto. Y eso a largo plazo nos va a traer la facilidad de que con mucha tranquilidad poder cumplir esa meta de los 4.5 millones de salvadoreños vacunados en este año. 10.000 personas al día podrán ser inmunizadas tan solo en dicho centro, que será inaugurado el 12 de abril, lugar que será de fácil acceso para todos los salvadoreños. Sí podemos mencionar que es ya una área que ha sido diseñada para poder ampliar esta estrategia de vacunación para que se haga de manera eficiente, de manera ordenada, de manera segura. Mientras tanto, el proceso previo para vacunar a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, hipertensión, entre otras, avanza de una manera ordenada. Ya están llamándolos, varios de los salvadoreños han recibido una llamada en la cual se les está programando una cita, son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, degenerativas que no están controladas, que son la prioridad. Las bases de datos se recolectan del Seguro Social, Ministerio de Salud, Bienestar Magisterial y Sanidad Militar, para no dejar a ningún salvadoreño fuera de la oportunidad de proteger su vida. Así como se inició en los médicos, en el cual en el personal sanitario primero iban las personas de mayor edad, porque son las que más riesgo tienen, al igual con las enfermedades crónicas, se inicia con las que tienen mayor riesgo y esto es para disminuir, por supuesto, esos efectos negativos que se tienen ante el COVID-19. Este grupo prioritario recibirá la primera dosis el miércoles. Según los datos, aproximadamente 1.4 millones de personas son catalogadas como adultos mayores. Fue la primera maestra en ser vacunada en esta unidad comunitaria de salud de Soyapango. Elsa de Carrillo dijo estar muy feliz por la vacunación. Para mí ha sido algo, un privilegio que me hayan vacunado, porque yo la estaba esperando desde días, pues una protección para nosotros. Llegaron docentes de diferentes centros educativos privados. Algunos se mostraban sorprendidos ya que no esperaban ser vacunados tan rápido. Una decisión bastante acertada de parte del Ministerio de Educación y con ayuda del gobierno, que nos estén inmunizando a todas las maestras, porque somos las que estamos en contacto con los estudiantes. Realmente esto nos va a beneficiar mucho y que los papás se puedan sentir un poco seguros al momento de enviar a sus hijos a clases. Realmente está bien que nos estén preparando, que nos estén cuidando de cierto modo a los maestros, porque realmente lo necesitamos. Muchos profesores manifestaron que sus centros educativos aún permanecerán cerrados por petición de los padres de familia, pero esperan que con la vacunación las cosas cambien. Pues la verdad, los papás quizás se van a sentir más seguros porque es de las cosas que nos decían, que querían que los maestros estuvieran vacunados y siento que nos da más seguridad para poder tratar con tanto niño. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, en esta unidad comunitaria de Soyapango, unos 400 profesores fueron inmunizados. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaradas, destacó que el programa de vacunación que ejecuta el gobierno a nivel nacional en contra del COVID-19, el líder religioso mantiene grandes expectativas de este proceso en el país, que a la fecha ya ha logrado inmunizar a personal de salud de la policía, Fuerza Armada, y este lunes se finaliza con los docentes del sector público e iniciando con los del sector privado. Hacemos un llamado a todas las personas a vacunarse. No tengamos temor. La vacuna será de gran beneficio para todos. Y si logramos la vacunación del 80%, ya el virus habría caído. La vacuna será de gran beneficio para todos. Gracias.